Se metió el pájaro Señoras y señores La señorita Flor Covid 2019 ¡Dice! ¡Todo mundo a bailar! ¡Venga! ¡Muébalo! ¡Venga a ver dónde está la bulla de las mujeres! ¡Y se llama el pájaro! ¡El pájaro con Covid! ¡Dice! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga a ver! ¡Saca el toque! ¡Venga a ver dónde está la bulla de las mujeres! ¡Venga a ver dónde está la bulla de las mujeres! ¡Venga a ver dónde está la bulla de las mujeres! ¡Vamos todos a bailar y te digo así! ¡Venga a ver dónde está la bulla de las mujeres! ¡Venga a ver dónde está la bulla de las mujeres! Reino de Tecno Movimiento de Chico Reino de Tecno 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 Zapatá Zapatá Y que se escuche ese grito natauquense Zapatá Zapatá Baig Y ahí se aplaude mi gente, venga